Padre, le mandan esto. Ser cura en aquella época era ser tachado de comunista. Tanto el padre Tulio, junto como la iglesia católica, empezaron a recibir amenazas. Poco a poco, estas amenazas empezaron a tornar una realidad. Para la representación del Evangelio de San Juan, necesitamos una hora diaria de ensayo, de lunes a viernes. Si no pueden venir los niños, sería el sábado toda la mañana. ¿Cuántos niños, hermana? Unos veinti. Yo soy feliz viviendo en Guatemala. Así como sería feliz muriendo acá. Deme un tiempo para orar. Quiero pedirles la viduría a Dios que me diga qué debo hacer. Dios siempre responde a las oraciones y siempre manda a las personas indicadas en los momentos difíciles. Estando en Kiriguá, conoció a Tulio Arroyo, un joven muy querido en el pueblo. Siempre estaba a la disposición de los demás. Se volvió la mano derecha y el fiel amigo del padre Tulio. Gracias. 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 ¿Qué piensas? Yo no me voy a ir de la iglesia. Hay que confiar en Dios. De que todo va a estar bien. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Las amenazas seguían. Audilo se tomó el papel de estar con él en cada momento y cuidarlo. Su amor por la iglesia era tan grande como la del padre Tulio. Sobrepasaban la prudencia. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acá en Guatemala, en Morales y en Puerto Barrios. Y no es sencillo, pero por eso estamos hoy acá, en el proceso de beatificación, donde hoy quedará ya inscrito. Pero fue fascinante la oportunidad de representar al Padre Tulio, una persona linda de verdad. Fuerte los aplausos para el actor que protagonizó al Padre Tulio Maruso en este cortometraje y también las disculpas de parte del actor de Luis Ogdulio, que por cuestiones de tráfico aún no se hace presente, pero estará aquí con nosotros. Así es que queremos también presentar a una persona que apoyó mucho, que estuvo en la producción de este cortometraje, que estará participando el año entrante en un festival de cine en Roma. Y de esta manera pues también irá de estas tierras de Izabal. Así es que yo les quiero presentar a Pedro. Él es parte de la productora, quien tuvo a cargo el rodaje de este cortometraje aquí en Izabal. Bienvenido, Pedro. Hola, muchas gracias. Pues es un honor para nosotros honrar a los mártires. Quiero decir que fuimos un equipo de 17 personas, incluyendo estos excelentes actores. Entonces, le quiero dar las gracias al Padre Anton por creer en nosotros y por creer en nuestra visión también. Quiero comentar que este cortometraje es el fruto de un año de trabajo lleno de muchos obstáculos y hoy soy testigo de los milagros que ocurrieron para que se pudiera hacer este cortometraje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todo el pueblo de Guatemala. Les invitamos a que estén pendientes de los medios de comunicación, donde también estaremos compartiendo este documental y este cortometraje llamado Cuando la selva lloró sangre. La historia de nuestros mártires, de nuestros beatos aquí en Izabal. Gracias a todas las personas que han sido parte de este proyecto. Gracias principalmente al Padre Anton, quien es el que encabeza estos proyectos audiovisuales para que se dé a conocer la historia de vida y el ejemplo que nos dejan nuestros beatos en Guatemala. Así es que nuevamente un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchas gracias y continuamos en este camino a la beatificación. Muchas gracias y así es como hemos dado ese momento especial a este cortometraje que hoy nosotros fuimos parte de esta primicia. De igual manera le damos la más cordial bienvenida a todas las autoridades presentes el día de hoy a las corporaciones municipales en nuestro departamento de Izabal. También déjenme comentarles que la viceministra de Relaciones Exteriores está acá también con nosotros. De igual manera a todas aquellas personas que en su momento conocieron en su trabajo pastoral al Padre Tulio Maruso, quienes estuvieron acompañándolo en su trabajo pastoral, nos acompañan acá, de igual manera familiares de Luis Obdulio Arroyo que se encuentran en el Toldo Color Azul y para ellos que en su momento fueron parte de esta ardua labor con Fray Tulio Maruso y también con Luis Obdulio Arroyo, regalémosles un fuerte aplauso a esos hermanos y hermanas que hoy han hecho un sacrificio y han venido desde muy lejos para estar hoy acá con nosotros. Hay muchas personas también que han venido desde su pueblo natal, Lapio, en Italia para estar hoy acá viviendo esta gran fiesta de la beatificación. Y hermanos, ustedes ya escucharon el helicóptero por ahí, ya está por acá con nosotros el Cardenal Ángelo Bechu, quien va a presidir esta Santa Eucaristía de la beatificación de Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo. Y hermanos, ya solamente falta poco menos de media hora para poder iniciar con la Santa Eucaristía. Hace unos minutos mencionábamos guardar el ayuno eucarístico y de igual manera se los volvemos a recargar, pero siempre, por favor, hidrátense para evitar algún inconveniente de salud. Y ahora invitamos a los hermanos garífunas que tendrán una participación. Nosotros en Izabal somos muy ricos en cultura. De las cuatro que hay en Guatemala, nosotros tenemos tres, la cultura maya, la cultura garífuna y la ladina. Y hoy, previo a esta Santa Eucaristía, nuestros hermanos de Livingstone tendrán una presentación. Ellos van a explicarnos ahí también cuál será el significado de su participación y el ritual que ellos realizan. Y recibámoslos con un fuerte aplauso. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro Tenit, que está aquí, para que también él mande un mensaje a nuestro pueblo maya aquí presente. Gracias. 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 Damos paso a la danza garífuna y recibámoslos con fuertes aplausos. Muy bien. Muy bien. Se van a quedar ahí. Muy bien. Se van a quedar ahí. Gracias. 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 Fuertes aplausos, hermanos. Todos somos uno en Cristo Jesús. aquí no hay distinción dice la palabra entre judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer todos somos uno en Cristo Jesús, palmas para el Rey de Reyes Buen día para dar una pequeña explicación sobre el significado de la canoa o el cayuco en la vida espiritual del Garífuna, nos sirve a nosotros como el medio de transición espiritual en el cual nuestros ancestros han llegado a presenciar la vida de Dios es por eso de que nosotros nos identificamos con este cayuco que también utilizaron los mártires de nuestra iglesia para ir mar adentro ir mar adentro es reconstruir el camino sobre el reino de Dios nuestra ancestralidad Garífuna nos representa con tres colores el blanco que es la pureza, el amarillo que fue la luz que vieron nuestros ancestros para llegar a tierra y el negro es la fuerza todos los demás elementos que lleva adentro es la pureza del corazón y el regalo de la tierra para nosotros como Garínago que hemos venido a ofrendar y a darle este servicio a Dios como hijos suyos muchas gracias gracias hermano un fuerte aplauso a nuestros hermanos de Livingstone muchas gracias hermanos aquí al frente hemos puesto unas sillas que son exclusivamente para los acólitos por favor las sillas que están enfrente son para los acólitos muchas gracias a todos ustedes de la misma manera hermanos mencionar que ya estamos a pocos minutos a tan solo cinco minutos de poder iniciar con la Santa Eucaristía invitamos a todos y todas prepararse para poder vivir esta Santa Eucaristía cada uno en este momento pues ya entramos en preparación a esta Santa Eucaristía y a todos los sacerdotes obispos y cardenales están revistiéndose para poder iniciar con esta Santa Eucaristía de la misma manera siempre hacemos las mismas recomendaciones poder acatar las órdenes que les damos en cuanto a la ubicación le recomendamos como decía Rosa María estas sillas que están hasta en la parte de frente son exclusivamente para los acólitos así que por favor si usted está ocupando esas sillas de enfrente por favor desalojar ya que es un lugar preparado para los acólitos de la misma manera también esos espacios en los que va a servir como pasillo en la procesión de entrada desalojar acá en la parte de enfrente sabemos que está muy bien marcado pero allá en la salida del polideportivo por favor hermanos y hermanas ayudarnos para dejar el espacio respectivo para poder hacer el ingreso correcto en la procesión de entrada en la Santa Eucaristía damos la bienvenida a todos los integrantes de la conferencia episcopal a los obispos, sacerdotes y religiosas que hoy nos acompañan y Rosa María déjame contarle que también he visto ahí un par de banderas que nos visitan de otros países de nuestro hermano país del Salvador he visto por ahí una bandera y a todos aquellos hermanos que por este motivo esta beatificación nos visitan hoy acá en Izabal de todas partes de Guatemala que nos han visitado el día de hoy para nosotros es de mucha alegría y gozo el hecho de saber que hoy están acá con nosotros de la misma manera pues a todas las autoridades que hoy están acá con nosotros ya mencionábamos a las corporaciones municipales del departamento de Izabal a la viceministra de relaciones exteriores y a todas las autoridades que hoy están con nosotros pero más especiales les saludo a aquellas personas que han viajado desde Italia desde la ciudad natal de Fray Tulio Maruso de Lapio que han viajado tanto para hoy estar acá en esta beatificación a esos hermanos y hermanas que están allá un fuerte aplauso que han viajado tanto para estar hoy acá con nosotros que trabajaron en ese servicio que tuvo acá Fray Tulio Maruso e indudablemente también con Luis Obdulio muy bien gracias Pedro José así es hermanos algunos tal vez no estén aquí físicamente pero han aportado una gran ayuda para que todo esto se realice este mantel precioso bordado a mano lo han hecho las hermanas del monasterio esclavas del Santísimo y del Inmaculado Corazón de María una congregación de monjas contemplativas y así todos los ornamentos que hoy vamos a ver aquí para el Señor han sido elaborados por distintas personas de distintos países démosles un fuerte aplauso aunque no estén hoy aquí pero toda nuestra gratitud a ellos porque todo es para el Señor por el amor que tenemos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica que viva la Iglesia Católica que viva la Iglesia Católica que viva gracias hermanos una recomendación muy importante no dejemos ni una basurita en este lugar ¿de acuerdo? ni una basurita en este lugar vamos a dejar aquí como lo encontramos ¿de acuerdo? bien entonces yo creo que ya ya vamos a dar dando inicio con la Santa Eucaristía hermanos siempre como lo decía Rosa María las indicaciones del caso por favor con todos los que han recibido su bolsa peregrina por favor después de que hizo el consumo de los productos que vienen no dejar tirada su bolsita peregrina por favor así que ayúdenos a limpiar todo este recinto ha sido prestado especialmente especialmente para esta beatificación y tal y como lo decía Rosa María así como lo encontramos así lo dejaremos demos el ejemplo pueblo católico de Izabal nosotros podemos y también de igual manera tener el debido de respeto al momento de la Eucaristía seamos ejemplo y que cada uno de nosotros también en esta beatificación lo podamos vivir de la mejor manera evitemos riñas evitemos peleas por tener una mejor vista o por poder estar más cerca de la procesión de entrada por ejemplo simplemente vivamos este evento con la alegría y la gozo que Dios quiere que hoy vivamos acá en este evento yo sé que hoy cada uno de nosotros que hemos participado y que estamos acá en este recinto hemos venido con mucha alegría y sabíamos a qué veníamos sabíamos que iba a haber sol sabíamos de que iba a ser un poco cansado pero la alegría que hoy tenemos por el hecho que Guatemala tendrá dos beatos más es más grande que ese cansancio Guatemala ahora tendrá cuatro beatos gloria a Dios para eso hermanos y un fuerte aplauso porque ahora 27 de octubre del año 2018 tendremos dos nuevos beatos y serán de acá de nuestro vicariato apostólico de Izabal así es Pedro José quizá pues vivimos momentos de dolor y de tristeza pero ahora estamos llenos de gozo porque la voz de la iglesia sigue sonando hermanos por eso démosle un aplauso fuerte a esta santa madre iglesia que nos acoge que fue fundada por Cristo Jesús en la roca de Pedro somos la iglesia que ha caminado por más de dos mil años hermanos no nacimos ayer por eso damos testimonio hoy aquí de esa fe de esa fe y esa confianza que tenemos en nuestro señor que él siempre está con nosotros y nos protege y nos seguirá cuidando a esta nuestra patria Guatemala Centroamérica todo el dolor que vivimos tiene un sentido para nosotros en la fe y tenemos que seguir luchando como estos mártires nuestros que lucharon por la justicia y por la dignidad de las personas así que nos preparamos para la santa eucaristía gracias hermanos por estar aquí y que lo disfruten bendiciones hermanos y también saludos a todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación de las radios locales de las radios nacionales de las radios católicas que hoy se han hecho presentes acá en Morales y Zaval en el polideportivo de igual manera a todas las televisoras que también hoy están acá con nosotros pareciera poco pero no en realidad hay un arduo trabajo y hay mucha gente viendo este evento a nivel nacional y de hecho también muchas personas a nivel internacional están sintonizando este evento sintámonos orgullosos como lo decíamos y que cada uno de nosotros seamos parte de este gran evento muchas gracias hermanos y hermanas y sean bienvenidos a esta la beatificación de nuestro padre Tulio Maruso y el laico Luis Obdulio Arroyo muchas gracias gracias Prueba de sonido, sí, uno, dos, tres Muy bien mis hermanos, así que nos preparamos para la solemne Eucaristía de Beatificación en honor a nuestros mártires de Izabal y les queremos pedir de favor que al momento de que se esté entonando el canto de entrada, todos con mucha alegría y en agradecimiento a Dios, levantemos nuestras palmas alabando y bendiciendo el ingreso de los presbíteros celebrantes de esta solemne Eucaristía Amén 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 Sobre las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. No instante salvo a nuestros pies, los lugares de Jerusalén. Segur las costumbres de Israel, al celebrar el nombre del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, ya están pisando nuestros pies, tus nubrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vivan seguros los que te aman. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus nubrales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir jamás contigo. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, ya están pisando nuestros pies, tus nubrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Gracias! 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 Ya están listos los espacios exactos, así que si hay alguna persona que no pertenezca ahí a los sacerdotes o los hermanos o los frailes franciscanos, por favor, desalojar el espacio para dejar ahí a los sacerdotes reservados su lugar. Iniciamos en la espera de la procesión de entrada de la Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 Queremos agradecer a los distintos medios de comunicación que le dan cobertura en vivo y en directo desde las instalaciones del campus del Polideportivo de Morales y Zaval, Guatemala, Centroamérica, a esta solemnidad de la beatificación de Fray Tulio Maruso y el laico Luis Obdulio Arroyo Navarro. A cada uno de nuestros peregrinos, Dios les bendiga a través de la intercesión de nuestra siempre Madre, la Virgen María. Así que damos inicio con el canto de entrada y de igual manera con el mismo entusiasmo y agradecimiento a Dios, levantemos nuestras palmas dándoles la bienvenida a los que traen en su boca a través de la inspiración divina la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus supranes, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá sobre las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus lugares Jerusalén. Según las costumbres de Israel, han celebrado el nombre del Señor, y en ellas están los primales de justicia, en el palacio de David. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Hermanos, hemos sido convocados para celebrar la obra de la salvación realizada por Cristo y para reconocer el testimonio de vida de los mártires de Isabel que hoy la Iglesia nos propone como modelos de paz y justicia. ¡Gracias! Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconhezcamos nuestros pecados. ¡Gracias! 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 En su excelencia, Domingo Buesoleiva, se dirige a su eminencia reverendísima, el Cardenal Giovanni Angelo Bechu, representante de su santidad, Papa Francisco. Eminencia, yo, Obispo Vicario Apostólico de Izabal, conjuntamente con la Orden de Frailes Menores, pedimos humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios, Tulio Maruzzo, presbítero y fraile franciscano menor, y a Luis Obdulio Arroyo Navarro, laico de la Tercera Orden de San Francisco y catequista. El postulador de la causa procede a la lectura de las biografías breves de los venerables siervos de Dios, Tulio Maruzzo y Obdulio Arroyo Navarro. Los venerables siervos de Dios, Tulio Maruzzo, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, y su fiel compañero Luis Obdulio Arroyo Navarro, catequista y miembro de la Tercera Orden de San Francisco, acogiendo la invitación del Divino Maestro, se pusieron generosamente al servicio del reino, anunciando la palabra y testimoniando la caridad. Profesaron heroicamente su propia fe hasta el supremo testimonio de la sangre. El venerable Tulio Maruzzo, nombre de Pila Marcelo, nació en Lapio, municipio de Arcuñano, de la diócesis de Vicenza, Italia, el 23 de julio de 1929. Tuvo un hermano gemelo, Daniele, con el cual le recibió el bautismo el 24 de julio de 1929, así como la primera comunión y la confirmación en 1937. Además, compartió con su gemelo el don de la vocación franciscana, sacerdotal y misionera. Así fue como en 1939, los dos hermanos fueron recibidos en el colegio de los frailes menores de Chiampo. Hicieron su noviciado en 1946 y profesaron los votos solemnes el 15 de julio de 1951. Fueron ordenados sacerdotes por el cardinal patriarca de Venecia, Ángelo Giuseppe Roncalli, futuro papa Juan XXIII y santo, el 21 de junio de 1953. El padre Tulio, después de una primera experiencia de apostolado en Venecia, en 1960 partió hacia Guatemala. El campo de su acción pastoral fueron las parroquias de Puerto Barrios, entre Ríos Acabá, y Morales, en el vicariato apostólico de Izabal. En este vasto territorio, en medio de dificultades de todo género e impenetrabiles vías de comunicación, amplió la acción misionera hasta llegar a lugares antes no visitados. Celoso en la formación de los catequistas y delegados de la palabra, se interesó en tal manera que las comunidades de base tuvieran su propia casa de oración. Supo unir a su carácter calmo y paciente una profunda piedad y una atenta caridad hacia los pobres y los enfermos. Sensible a los sufrimientos de los pobres campesinos, que por la avaricia de pocos latifundistas veía como poco a poco eran expropiadas sus tierras, que con grandes esfuerzos habían labrado, el siervo de Dios se enfocó en socorrer a la pobreza que se propagaba y a consolar a las personas que habían perdido la esperanza y sobre todo a iluminar la conciencia para reafirmar con claridad los derechos de la justicia según los dictámenes evangélicos. Sin pronunciarse directamente ni condenar a nadie, su acción pastoral asumió la imagen de una denuncia profética y entusiasta hasta el punto de ser considerada subversiva. Fue objeto de oscuras amenazas. Por todo esto, con el fin de salvaguardar su vida, los superiores le propusieron el trasladarse a Quirigá. En su nuevo destino, el Venerable continuó desarrollando su actividad apostólica sin temer por su vida, aun si su ministerio fuera odiado por los enemigos de la Iglesia. El Venerable Luis Obdulio Arroyo Navarro nació en Quirigá el 21 de junio de 1950. Fue un hombre generoso, disponible, servicial, que utilizaba su tiempo libre colaborando con los misioneros franciscanos. Después de haberse desenvuelto por un tiempo en el trabajo de mecánico en Puerto Barrios, aceptó el trabajo de chofer para la Municipalidad de Los Amates. A la edad de 26 años, comenzó a formar parte de la Tercera Orden Franciscana, convirtiéndose en catequista. Lo que le ayudó mayormente la formación religiosa fue la participación en el movimiento de cursillos de cristiandad que el Padre Tullio había introducido en la parroquia de Quirigua. La tarde del 1 de julio de 1981, al terminar de una faticosa jornada completamente dedicada en el Ministerio Sacerdotal, después de haber consumido una rápida cena, Padre Tullio se dispuso a atender su último empeño pastoral, apurándose a presenciar la Ultrella, la reunión periódica de cursillo de cristiandad en la localidad de Los Amates. El catequista Luis Obdulio quiso generosamente acompañarlo. Los dos venerables eran conscientes del peligro constante de sus personas, pero heroicamente preferieron desenvolver su servicio de evangelización y seguir hasta el último las huellas de Cristo perseguido. En el camino de regreso, el vehículo en el cual viajaban fue bloqueado cerca de una plantación de bananos. Al Padre Tullio y Luis Obdulio los hicieron bajar a la fuerza y fueron asesinados a balazos. Cuidando sin vida, a la derecha y a la izquierda del auto. Entre los años 2006 y 2008, fue celebrado en el Vicariato Apostólico de Isabel el proceso diosesano de los siervos de Dios. El 9 de octubre de 2017, Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de reconocimiento del martirio que abrió el camino a la beatificación que por gracia de Dios hoy celebramos. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el Cardenal Giovanni Angelo Becchio, prefecto para la Congregación para la Causa de los Santos, da lectura a la Carta Apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los beatos a los venerables siervos de Dios, Tulio Maruzzo y a Luis Obdulio Arroyo Navarro. La Carta Apostólica será leída a continuación en español por el Ministro Provincial de Centroamérica, Fray Edwin de Jesús Alvarado. Nos vota fratres nostri, dominici, bueso, leiva, episcopi titolo tardani, vicari apostolici, isa balensis, nec non plur mirorum aliorum fratrum nepiscopatu, multorunque Christe Fidelium explentes, de congregaciones de Causa e Santorum Consulto, autoritate nostra apostólica, facultatem facimus, utu venerabile servidei Tullius, in seculo Marcellus, Maruzzo, sacerdos professus, ex ordene fratrum minorum, et Luisius Obdulius Arroyo Navarro, Christi Fidelis Laicus, ex terzi ordini Santi Francisci martires, Evangelii Fidelis Precones, et Justitiae, Pacis, et Veritatis Regniis Trenuitestes, Beatorum Nomine Imposterum Appellentur, atque Diea Primamenses Iulie, qua in Cielum Ortis sunt, quotannis in locis, et emodis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris, et e Fili, et e Spiritus Santi, Amen. Datum Rome, aptus Santu Petrum, die unde vicesimo mensis octobris, anno Domini bis millesimo, duedet vicesimo, pontificatus nostri sexto, Franciscus Papa. Nosotros, acogiendo el deseo de nuestro hermano Domingo Hueso Leiva, obispo titular de Dardano, vicario apostólico de Izabal, así como de otros muchos hermanos en el episcopado, y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la congregación para la causa de los santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los venerables siervos de Dios, Tulio Marcelo, en el mundo, Maruzzo, sacerdote de la orden de frailes menores, y Luis Obdulio Arroyo Navarro, laico de la tercera orden de San Francisco, mártires, fieles, servidores del Evangelio, y testigos incansables de la justicia y de la paz, y de la verdad del reino, de ahora en adelante, sean llamados beatos, y se pueda celebrar su fiesta en los lugares, y según las reglas establecidas por el derecho, cada año, el primero de julio, aniversario de su muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dado en Roma, junto a San Pedro, el 19 del mes de octubre del año 2018, sexto de mi pontificado. Amén, 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 han sido incluidos en el número de los beatos. Se devela ahora la imagen oficial para inspirar su veneración y amor al servicio de Dios. A partir de este momento, la Iglesia puede dar veneración pública y del modo prescrito a las reliquias de los beatos mártires de Izabal. Las reliquias son acompañadas por las palmas. Y en este momento, con aplausos y las palmas en alto, vamos a observar la develación. De nuestros mártires de Izabal, Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo Navarro. En este momento, observamos el ingreso de las reliquias, las cuales son acompañadas por las palmas, que significan su victoria en Cristo. Con mucho entusiasmo y en agradecimiento a Dios, cantamos para acompañar este conmovedor momento. Desde María la nación reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey. Será tu cruz, nuestra bandera, Tu amor será la nueva ley Rey de Jesús por siempre Rey de su corazón Rey de nuestra patria Rey de nuestro suelo Es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Es de María la nación Reinarás, reina y ahora En Guatemala tu nación En compasión del que te implora Que acude a ti en la ficción Rey de Jesús por siempre Rey de su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Es de María la nación Reinarás, reinarás en este suelo Te prometemos nuestro amor Rey de Jesús Rey de Jesús Danos consuelo En este valle de dolor Rey de Jesús por siempre Rey de su corazón En nuestra patria En nuestra patria En nuestro suelo En nuestro suelo Es de María la nación Sigamos alabando a Dios Con palmas en alto Y un fuerte aplauso Para nuestros beatos Fray Tulio Maruso Y Luis Obdulio Arroyo Navarro En agradecimiento a Dios Por tan grande regalo Por tan grande regalo La bajaremos con gran fe En realizar libertad La gran promesa Reinaré Rey de Jesús por siempre Rey de Jesús Reina en su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Es de María la nación Reinarás Reinarás En nuestras almas Con el imperio De tu amor Con el auxilio De tu gracia Con los poderes De tu fe Eminencia La iglesia de Dios Que peregrina en Izabal Y la orden de los frailes menores Damos gracias Al sucesor del apóstol Pedro Su santidad El Papa Francisco Por la beatificación De estos mártires Que derramaron su sangre Como testimonio De la fe El Obispo Vicario apostólico De Izabal Y los postuladores Se acercan Al Cardenal Mechú Que le entregan Una copia De la carta Apostólica La presencia Reverendísima Cardenal Mechú Ha hecho entrega De la carta De beatificación Hace entrega De la carta De beatificación Al Obispo Vicario de Izabal Y al postulador De la causa Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Pasan los hombres Que aman Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Gracias Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Pasan los hombres Que ama el Señor Señor Dios celestial, Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, monedero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo En piedra de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedra de nosotros Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Oh Dios, que has concedido a los beatos mártires Tulio y Luis Odulio la dicha prometida por tu Hijo a los perseguidos por causa de la justicia concédenos, siguiendo su ejemplo, trabajar en favor de la paz para ser llamados hijos tuyos y heredar el reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Disponemos, mente, corazón y alma para poder recibir con nosotros la palabra del Señor Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos Mandó pasar a Cuchillo a Santiago, hermano de Juan Y viendo que esto agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo vigilancia de cuatro turnos de guardia De cuatro soldados cada turno Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados Atado con cadenas Y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión De pronto apareció el ángel del Señor Y el calabozo se llenó de luz El ángel tocó a Pedro en el costado Lo despertó y le dijo Levántate pronto Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron El ángel le dijo Cíñate la túnica y ponte las sandalias Y Pedro obedeció Después le dijo Ponte el manto y sígueme Pedro salió detrás Sin saber si era verdad o no Lo que el ángel hacía Y le parecía más bien que estaba soñando Pasaron el primero Y el segundo puesto de guardia Y llegaron a la puerta La puerta Se abrió sola delante de ellos Salieron Y caminaron hasta la esquina de la calle Y de pronto El ángel desapareció Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba Y dijo Ahora sí Estoy seguro de que el Señor Envió a su ángel para librarme De las manos de Herodes Y de todo lo que el pueblo judío Esperaba que me hicieran Palabra de Dios Cuando el Señor Hizo volver A los cautivos De Sion Nos parecía soñar La boca Se nos llenaba de risas La lengua De cantar Porque ahí Se van llorando Llevando La semilla No más al volver Se viene cantando Pero la死 Teten Pero ya Las cabrillas Grandes cosas Ha hecho Maravillas ha hecho el Señor con nosotros por eso estamos alegres porque allí se va llorando llevando las semillas mas al volver se viene cantando roviendo las gabillas del libro del apocalipsis del apóstol san juan yo juan vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contar eran individuos de todas las naciones y razas de todos los pueblos y lenguas todos estaban de pie delante del trono y del cordero iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa la salvación viene de nuestro Dios que esta sentada en el trono y del cordero y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron rostro en tierra delante el trono y adoraron a Dios diciendo amén la alabanza y la gloria la sabiduría la acción de gracias el honor el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios entonces uno de los ancianos me preguntó quienes son y de donde han venido los que llevan la túnica blanca yo le respondí señor mío tú eres quien lo sabe entonces él me dijo son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente ya no sufrirán hambre ni sed no los quemará el sol ni los agobiará el calor porque el cordero que está en medio de él del trono será su pastor y los conducirá a fuentes del agua de la vida y Dios enjugará sus ojos toda lágrima palabra de Dios acá vamos Señor alis aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Alegrense ese día y salten de gozo Porque su recompensa será grande en el cielo Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre Subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles Hablándoles así Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran Porque serán consolados Dichosos los sufridos Porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dichosos los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los incurien Los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía Alégrense y salten de contento Porque su premio será grande en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya, aleluya 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 Queridos hermanos, queridas hermanas Ha resonado en nuestra asembría la palabra consoladora de Jesús Bienaventurados los pobres en el espíritu Bienaventurados los que trabajan por la paz Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Estas promesas de felicidad se han cumplido plenamente En los mártires Padre Tulio Maruzzo y Luis Odulio Arroyo Navarro Es por eso que hoy los honramos con el título de Beatos Y que toda la iglesia en Guatemala está de fiesta Uno era un sacerdote religioso franciscano de los frailes menores Y el otro un fiel laico catequista Sin embargo, compartían rasgos esenciales de espiritualidad El estilo de vida simple y alegre Propio de quienes es pobre en el espíritu El ardiente celo por el Evangelio Que sustenta a los que trabajan por la paz El atento cuidado de los pobres Y la valiente defensa de los últimos Que distinguen a los hombres de buena voluntad Son rasgos que constituyen para nosotros Un mensaje todavía actual Los nuevos Beatos alcanzaron la meta de su vocación cristiana Atraversando la gran tribulación del mundo Ahora los reconocemos partícipes De la eterna liturgia del Señor